Don Jairo Saldaña, un humilde campesino de la vereda Rosa Blanca del municipio de Araujita, narró a los medios de comunicación cómo le hicieron la prueba del COVID-19. A los pocos días llegaron a su finca, donde le informaron que era positivo y era totalmente falso. Muy buenos días a la opinión pública. Yo el 2 de julio me encontraba en el hospital de Araujita, llevando a mi fiebre que estaba enfermo, el cual duré todo el día en el hospital, porque lo viajaron hospitalizados. Me encontraba allá y miré un grupo de personas, estaba con la jefe Amy, y yo pregunté qué esas personas que estaban haciendo ahí, y ella me contestó que estaban haciéndose la prueba del COVID-19, por lo cual ella me insiste en que me haga la prueba. Yo sin sentirme enfermo más nada, yo estaba totalmente alentado. Y yo a seguir y le dije, sí, listo, hagamos la prueba. La prueba se me hizo, me dijo a lo que tengamos los resultados, los llamamos y le hacemos llegar las pruebas a su casa. Pasaron así los hechos el 2 de junio. Según don Jairo Saldaña, a los 15 días llegó una comisión del Hospital San Lorenzo de Araujita, en la finca donde se encontraba trabajando, y le informaron que era positivo en COVID-19, y allí le tomaron la segunda prueba y lo aislaron y salió negativa. A los 15 días, el 17 de junio, me encontraba con mi compañero trabajando en una finca, donde abordaron dos carros del hospital de San Lorenzo, y me dan la información de que yo era positivo COVID-19, algo que me dio muy duro, me traumatizó, ellos hicieron cosas como lo quisieron hacer, me hicieron que tocasen una segunda prueba, me tomaron unos datos, me hicieron la segunda prueba, y me mandaron para la casa a mí y a mi compañero, aislados totalmente de la comunidad de todos los vecinos míos. Me dijeron que esas pruebas llegaban a los dos días, pasaron los dos días, pasaron los tres días, y nada, al cuarto día, me llaman a la una y media de la tarde, el cual me da la información que esa prueba salió negativa, y el cual esto es totalmente destruido psicológicamente. El campesino le hizo un llamado a las autoridades del municipio de Araujita, para que no publiquen información sin que se haya concretado. Un llamado de atención al señor alcalde, que no publique información sin estar seguro, invito a la Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos, que investiguen el caso, porque me siento afectado psicológicamente y bioutilizado. Invito a los colombianos a no realizarse la prueba del COVID-19 voluntariamente, esto es ayudar a la corrupción del Estado. Hoy me pasó a mí, mañana le pasa a hoy. También le hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo para que le preste atención a su caso, debido a que fue totalmente falso las pruebas tomadas y que salieron positiva.